¿Qué pasa gamers? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video. El día de hoy estamos en Superlano de Roleplay, servidor número 1. Y estoy grabando en un horario tarde, de hecho si nos fijamos acá hay 258 jugadores, porque estoy grabando a las 1.55 casi 2 de la mañana en Argentina, de donde vengo. Y bueno, el día de hoy les vengo a traer un video bastante importante en Superlano porque estoy a punto de subir a lo que es nivel 3 de camionero. Y junto con eso voy a poder comprarme lo que es el DFT para el trabajo de transportista. Algo que no tengo claro es si para el trabajo de transportista se necesita nivel 4 de PJ, porque si ponemos barras estadísticas, acá podemos ver que nos faltan todavía 10 de experiencia y en 37 minutos nos daría nota. Así que eso no lo tengo en cuenta, en caso de que pase eso pues esperaríamos un video más para esto, pero aún así quería hacer este video porque si ponemos barra inventario, como pueden ver acá tenemos 142 formas con 92 de cocaína y 34 de marihuana. Lo que son las piezas ya las vendí, por eso es que no tengo piezas. Y ahora en el banco en total tengo 151.000 y tengo estos 2.000 en mano, así que el objetivo sería juntar ahora para el DFT. Y ahora si ponemos barra habilidades, podemos ver que nos falta un recorrido para hacer nivel 3 de camionero, así que bueno. Ahora mismo lo que voy a hacer es dirigirme a buscar un camión para ya empezar con esto. Por cierto, el GTA que estoy usando en este video no es mío, lo descargué desde YouTube. Y está totalmente libre de Keylor porque llevo ya como unos dos días probándolo. Y en el momento que estoy grabando este video, que no sé cuándo lo van a ver, es 23. A ver, apagamos la radio por el copy. Como digo, esto lo estoy grabando el 23 de diciembre, pero no sé cuándo lo voy a subir, porque como tengo que subir algunos videos con respecto a la Navidad me voy a tardar un poco. Así que probablemente esto lo suba a lo mejor el 26, pero no prometo nada. De todas formas, bueno, subirse se va a subir. Así que bueno, vamos a hacer este recorrido. Después lo que haría sería vender todo lo que tenemos. Y con eso ya tendríamos la plata para comprar lo que es el DFT. Actualmente el único vehículo que tengo es un Plover, pero mi objetivo sería con lo que junta con transportista comprarme un Sultanilla, dejármelo como definitivo. Al menos hasta que tenga coins para comprarme algún vehículo a comprar. Pero ya lo vamos a ir viendo. Así que bueno, vamos a dirigirnos a Santa Maria Beach, que es donde nos tocó el recorrido. Yo voy a hacer un corte, porque no quiero aburrirlos con este recorrido, que es un poco aburrido. Así que yo voy a volver ahora cuando estemos en Santa Maria Beach entregando la carga. Así que hago un corte y ya regreso. Bueno, volvemos después del corte. Ya estamos llegando para entregar lo que es la carga y nos tocaría volver a las aventuras para recibir la paga y ya por fin subir de nivel. Ah bueno, algo que me olvidé decirles es que este GTA sube FPS. Ahora como, por ejemplo, como ven estoy grabando y tengo 45 FPS. Eso sí, en alguna zona como camionero, como hay tantos autos, me va a 30 FPS. Nunca he tenido menos de 30, al menos ahora sí porque estoy grabando. Entonces ahí tuve como unos 20 FPS cuando inicié a grabar. Pero vamos a intentar salir de acá sin dañar mucho el camión, porque ya me choqué con un usuario en el momento que llegué. Así que bueno, ahora vamos a volver a lo que es las aventuras para recibir la paga. Y ya con eso estaríamos recibiendo el nivel 3 de camionero. Y ya podríamos tener el trabajo transportista. Pero algo que, una duda que tengo es que creo que hay que hacer nivel 4 de personaje. Así que bueno, nos fijaríamos eso. En caso de que sea así, me esperaría unos días y grabaría lo que quede del video. Así que bueno, vamos a dirigirnos a camionero. Y algo que quiero decirles antes de hacer un corte, antes de hacer el corte. Es que si quieren que aporte este GTA, ya que la verdad está bastante bueno. Y es difícil encontrar, la verdad, FPS que se vean tan bien como este. Ya que no cambia en gran parte lo que es la calidad gráfica del juego. O sea, se ve bien y encima te suben FPS. Así que, lo recomiendo bastante este GTA. Así que por eso digo. Si quieren que lo aporte, simplemente díganme en los comentarios y lo estaré haciendo. Así que bueno, ahora sí. Hago un corte y regresemos cuando estemos ya entregando la carga. Así que bueno, hago un corte y ya regresamos. Bueno, volvemos después del corte, gente. Ya estamos llegando a lo que es camionero. Y una vez entregado el camión, vamos a recibir lo que es la paga. Y por fin vamos hacia el nivel 3 de camionero. Que la verdad no me costó. O sea, fue fácil. No me costó como en Fenixon, por ejemplo. O en otras servidoras que he jugado de rol. A ver si ahora está bien. El usuario se me ayudó. Pudimos abrir esto. Hay uno que está vendiendo los fármacos a 200. Yo por ejemplo los voy a vender a 150 para que haya más posibilidad que me compre. Pero bueno. Como ven ahí, felicitaciones. Acuérdate, completar la 50 en 3 y aumentar este nivel de camionero. Como digo, no me costó. Porque los recuegos suelen ser bastante cortos. Y la verdad son tranquilos. Así que se podría decir que llegue fácil. Ahora sí ponemos verdad. Inventario. Nos quedaría vender esto. Que ahora voy a irme a vender. Aunque por el horario no sé si voy a conseguir gente. En caso de que no consiga gente. Pues simplemente espero al día siguiente. Y estaríamos vendiendo todo esto. Así que bueno. Ahora voy a hacer un corte. Voy a ver si puedo vender esto. Y si no, cuando volvamos. No sé, ya estaríamos en otro día. Y a ver si podemos vender esto. Para conseguir la plata para el defecto. Así que bueno. Nuevamente vamos a hacer un corte. Y regresamos ya cuando estemos vendiendo esto. Para seguir con el video. Bueno gente. Volvemos después de unos días más. De hecho. De hecho si lo ven en el juego. Ahí les sale la fecha. O sea volvemos después de varios días. Y bueno. Ahora sí ponemos. Inventario. Como ven estuve vendiendo algunos consumibles. De hecho. Pude vender todo. Nada más que estuve ganando un par más. Porque me di cuenta que. Como lo sospechaba. Para ser transportista. Se necesita nivel 3 de camionero. Y nivel 4 de PJ. Que de hecho. Sin poner más para la estadística. Nos falta una hora. Así que ahora cuando lleguemos. Bueno. Voy a grabar el momento. Y si ponemos habilidades. Como ven. Estoy bastante bien para ir al siguiente nivel de camionero. Que sería ya nivel 4. Estaba en modo combate. Y con un cargo. Por que un tipo me empezó a pegar. Y bueno. Tuve que hacer lo propio. Tampoco le pegué mucho. Porque lo llegaba a matar. Y después me como 3 cargos. Porque. Estábamos en zona segura. Sé que no se puede hacer eso en zona segura. Pero bueno. Lo estaba haciendo también. Y. No creo que me atinan un reporte. Simplemente por que un tipo me golpeó. Simplemente son un par de golpes. Eso sí. Me cago un poco el chaleco. Pero bueno. Ahora también vamos a ir a donde está mi auto. Porque les quiero pasar a mostrar también. Unas nuevas armas que he comprado. Como ven acá tengo una cámara que me salió 15k. Que la compré después de grabar el especial de. Digo el video abriendo los regalos de navidad. Donde me tocó la katana. Los van a tener ahí en. Bueno acá sí ponemos garra. Malete. Pero tengo un macro para esto. No sé por qué lo estoy escribiendo. Pero. Acá tenemos una escopeta. Una katana. De serie Mecota. La de serie Mecota me la voy a quedar. La katana también. Porque es un regalo. De momento no la voy a vender. Pero lo que es la escopeta. Teniendo en cuenta que a nivel 4. Puedo comprarme lo que es la EDC. Por lo que leí en el chat. Espero no estarme equivocando. Yo creo que la escopeta la voy a vender. Además teniendo una ADC y una Mecota. Para que quiera una escopeta. El problema es que vi gente vendiéndola en este momento. Así que no sé si la voy a poder vender. Pero ese sería el objetivo. Así que bueno. Yo voy a hacer un corte. Y ahora cuando estemos por llegar al siguiente nivel. Voy a grabar el momento. Y haríamos lo que nos quede de video. Que sería comprar. El DFT. Y ya con eso terminaríamos el video. Creo que este video lo voy a dividir en dos partes. Para que no sea muy largo. Así que bueno. Como digo. Voy a hacer un corte. Voy a ver si puedo vender la escopeta. Pero bueno. Lo más importante. Llegar a nivel 4 en este momento. Así que bueno. Voy a hacer un corte. Y ya regresamos. Bueno gente. Acá estamos con Pancho Maderas. De que me quiso comprar la escopeta. Ahí me aceptó el precio que estaba buscando. Que era 7k. Así que bueno. Así que ya se lo ofrecimos. Vamos a esperar a que acepte. Que se está tardando lo suyo. Espero que no se vaya a quejar del precio. Aunque bueno. En caso de que se queje del precio. Como quiero venderla sí o sí. Ahí está. Ahí me la aceptó. Pero en caso de que no quiera aceptarla. Como que tengo ganas de venderla. Se la hubiera vendido 6k. Pero bueno. Por suerte acepto el precio que buscaba. Así que bueno. Ahora sí ponemos barra estadística. Ya pasó en un tiempo. Pero todavía me falta como ven. En 41 minutos ya se lo vamos a hacer. Ni la cuesta. Pero bueno. Quería grabar eso. También vendí 25 de cocaína. Que tenía que venderlo. Para. Porque simplemente me voy a quedar con 15 en mano. Para uso personal. Por si necesito. Y lo demás lo vendí. Así que también de ahí hice un poco más de plata. También después tendría que vender la marihuana. Y los fármacos. Que la marihuana la voy a vender toda. Porque no me sirve de nada. Y los fármacos vendería hasta quedarme con 15. Que tengo bastantes. Así que bueno. Quería mostrarles eso. Pudimos vender la escopeta. Así que ahora simplemente quedaría esperando. A que tengamos lo necesario para la EDC. Así que bueno. Hay un tipo ahí encima de mi auto. Y justo es el que le está pegando a todo el mundo. Así que. Ah no. Espera. Este no es. Lo confundí con otro que estaba acá pegándole a todo el mundo. Por suerte lo mataron. Y bueno. Quería mostrarles eso. Así que bueno. Vamos a hacer un nuevo corte. Yo voy a depositar esto en el banco para hacer tiempo. Y ya regresamos. Bueno gente. ¿Cómo están? Acá volvemos después de un corte. Y quería mostrarles que ya me llegó el payday faltante para subir a nivel 4. De hecho si ponemos barra estadísticas. Acá nos pone que ya tenemos lo necesario para hacer nivel 4. Ahora quedaría poner el comando de siguiente nivel. Así que bueno. Quería mostrarles eso. Pero no lo voy a comprar en este momento. Sino que lo voy a comprar mañana. Para grabar lo que queda de este video. Así que bueno. Hago un corte y ya regreso. Bueno gente. Volvemos. Como ven estamos ya al día siguiente. Como ven ahora ya es 30 en el servidor. Y de hecho también es 30 en la vida real. Lo que pasa es que cuando estaba grabando ayer ya era 30. Así que para mí sería como el mismo día. Pero en super la no se podría decir que pasó el día. Pero bueno. Ahora sí. Como les dije. Ayer conseguí lo que es lo necesario. Para llegar a lo que es nivel 4. Así que ahora simplemente haría falta comprarlo. Así que vamos a poner barra. Siguiente nivel. Y ya con esto seríamos nivel 4. Bien. Ahí está. Felicitaciones. Avanzaste a nivel 4. Tuvimos que pagar 8 mil. Que bueno. Los sistemas de niveles en un dark place son como un poco raros. Ya que en la vida real no existe esto. Y de hecho que tengas que pagar también es raro. Pero bueno. Yo creo que se podría decir que es como algo para ayudar a equilibrar las cosas. Pero el que tengas que pagar eso le quita como un poco el dolor. Pero bueno. Ahí está. Nos quedamos con 2 mil. Y yo creo que ahora sí. Si podemos ver esto listito. Somos nivel 4. Desbloqueamos lo que es el trabajo de armero. El de trahielero. Y también el de transportista. Así que. Ahora vamos a ir a buscar la plata. Para comprar el. El DFT. Y ya con eso creo que terminaríamos el video. Para ya en un próximo video traer un video trabajando de transportista. Que también me gustaría comprarme otras cosas más. Pero yo creo que lo voy a dejar para un próximo video. Para que este no se haga tan largo. Así que bueno. Vamos a comprar el DFT. Y ya con eso terminamos el video. Así que bueno. Hago un corte y ya regresamos. Bueno gente. Volvemos después del corte. Como ven ya llegamos a lo que es la concesionaria One Curl. Se estaciona allá a mi clover. Ahí lo pueden ver. Y bueno. Ahora sí. Vamos a ir a comprar lo que es. Mira. Acá tenemos la Freeway. No sé de qué la vendían acá. 60k. Creo que tiene el mismo precio que Fenixon. No. De hecho está más barata. Ahora que me acuerdo. Ahí está 75 mil. Pero bueno. Vamos a lo importante. Acá lo tenemos. El DFT 30. Puede que me arrepiento de comprar este vehículo. En caso de que lo haga. Simplemente lo vamos a vender. Eso sí. Vamos a perder plata. Pero bueno. Yo le veo confianza al trabajo de transportista. Si bien en este servidor es diferente. Le veo confianza. Me traje unos 5 mil de más. Para. Por si necesitamos. Así que bueno. Vamos a subirnos. Y vamos a comprarlo. Ah espera. Voy a apagar la radio. Por el copyright. Ah bueno. Y me desaparece el auto. No. No. Creo que me acabo de huir. Creo que me acabo de huir con el auto. Ah sí. Me acabo de huir. Bueno. Esperen. Vamos a hacer un corte. Y volvemos cuando. Bueno volvemos después de ese fail. Al fin. Solamente fue. Hizo falta de relogear para poder sacar esto. A ver si esta vez sacando la radio. No me bugueo. Está bien. Ahora no pasó nada. Bueno. Ahora sí. Vamos a comprarlo rápido. Porque no pienso voyarme otra vez. Quería hacer esto más épico. Pero. Bueno. Los bugs. Hoy no están conmigo. Así que ponemos. Comprar vehículo. Vamos a bajar. No se preocupe. Esto. Que me acaba de pasar es normal. Así que que hacen cuando les pasa esto. Como ven. El auto se destruye. Te pone que tu DFT30 fue destruido. Y ahora debería aparecer uno nuevo. En la misma ubicación. Como ven. Ahí está. Ahí apareció. Bueno. Se acaba de buguear y tiene una llama ahí. Pero. Yo creo que simplemente es visual. Y no me va a afectar. Ah. Bueno. Que no me puedo subir. No. Yo no puedo creer los bugs que estoy teniendo en este video. Buenista. A ver. Quiero creer que ahora sí. Ya no vamos a tener ningún tipo de problema. El DFT está perfecto. A ver. Al fin. Al fin. Bueno. Tiene el sonido bugueado. Pero eso ya lo vamos a arreglar fuera de gracia. Pero como ven. Ahora sí. Por fin. Tenemos el DFT30. Nos quedamos con 5000 en mano. Después en el banco tengo lo necesario. Para llegar en un próximo video. Comprar lo que es el Sultan. Y. Bueno. La EDC. Que yo no sabía que se podía aportar a nivel 4. Pero. Por lo que leí en el chat. Se puede. A lo mejor el chat se equivocó. Y no se puede. Pero. Que yo sepa. Se puede. No creo que se hayan equivocado. Alguien que está respondiendo en el canal de dudas. Pero bueno. Acá tenemos el DFT. Ahora queda. Bueno. Ir a lo que es el trabajo. Para ya empezar a usarlo. Así que bueno. Hasta acá vamos a dejar el video de hoy. Tuvimos varios fails al final. Pero bueno. Acá. Por fin. Te lo vamos a terminar. Ya pronto voy a tener un video trabajando. De transportista. Para que vean un poco como es el trabajo. Y de paso. Traer un video al canal. Así que bueno. Como dije. Hasta acá vamos a dejar el video de hoy. Recuerden darle like y suscribirse. Para más. Compartan con sus amigos. Para que cada vez seamos más. Y sin más que decir. Acá me despido. Yo soy Brian The Gamer. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!